Todos los firmantes hoy, de todos los partidos, han hecho un compromiso por enaltecer la política y por enaltecer la democracia. La política se enaltece, entendiendo que en la política existe el disenso, y la controversia de ideas, y la controversia de planteamientos. Pero se enriquece cuando se hace, dándole a la argumentación el primer nivel, y dejando a un lado la estigmatización. Yo no tengo como interlocutor criminales. El señalamiento. El señor Rodrigo Londoño es un criminal, y es un criminal condenado. La ponzoña. Yo lo que le puedo decir a él mirándole a los ojos, es que yo jamás en mi vida he cometido un crimen. La persecución o la degradación de las ideas del contrario. El país no aguanta más a los terroristas posando de prohombres. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya.